En la noche oscura, al partir la luna, de un rincón del alma, una luz te alumbra. Ilumina el paso de tus pies cansados, abre los candados de tu corazón. Vive entre los ruidos que moran tu alma, con un timbre limpio, una voz que te habla. Ecomilenario de historias pasadas, melodías antiguas en tu corazón. Se tormenta en el mar, sigue tu voz, como al faro en la oscuridad. Cuando más perdido estás, sigue tu voz, baila el ritmo sin perder compás. Si las nubes en el cielo tapan el sol, sigue acompañando sin temor el latir del corazón. Del corazón del corazón. Del corazón del corazón. El corazón del corazón. El corazón. ¡Suscríbete al canal!